Hola, la cosa política se mueve hoy por un salvavidas, el que le lanzaron desde el Congreso al nuevo Contralor, Edgardo Maya. En dos años, el jefe de la Contraloría cumple 65 años y entra a la edad de retiro forzoso, razón por la que incluso la Procuraduría dijo que estaba inhabilitado y por la cual ya demandaron su elección. Pues bien, el representante por cambio radical, Rodrigo Lara, ya presentó un proyecto de ley para modificar ese articulito y despejarle el camino. Tampoco debe existir edad de retiro forzoso para las personas que ocupan los organismos de control, trátese del procurador, del Contralor o del defensor del pueblo. Y sigue muy enredado el debate contra el expresidente Uribe por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. Primero, el senador Iván Cepeda intentó hacerlo en la plenaria, pero se frustró. Y cuando logró programarlo para el 18 de septiembre en la Comisión Segunda, lo recusaron. No he visto un debate de control político tan luchado y tan difícilmente logrado, si es que llegamos al punto, cosa que no dudo. Mañana a las 7 de la mañana la Comisión de Ética decidirá sobre la recusación. Estaremos atentos. La excandidata presidencial, Clara López, sigue en el ruedo político. Nos confesó que más de uno la está haciendo pensar y le está haciendo ojitos para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. Mucha gente me está postulando y me está planteando, pero esas son decisiones que tienen que quedarse para el año entrante porque todavía está demasiado prematuro. Ahora sí, hay tareas que no dan espera, como las que se trazó el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Se posesiona mañana a las 9 de la mañana y ya organizó su agenda para ir en la tarde y de la mano del presidente de la República a reunirse con las altas cortes. Martínez se encargará además de mantener compacta la unidad nacional y apoyará entre bambalinas el trámite de la gran reforma al Estado. Y mi dato de cierre. Se refiere a la hora cero del gran proyecto de equilibrio de poderes. Lo radicará mañana a las 11 de la mañana el presidente Santos. Estará acompañado por el ministro del Interior, los representantes de la unidad nacional y sectores académicos. A, y un datito, aunque no hay consenso en aquello de aumentar los periodos a cinco años, el texto sí lo contémica. Y una observación, esa ampliación aplicaría para todos, incluidos los congresistas. Más noticias Juan Eduardo. Y escuche el noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá. Los periodistas, periodistas.